Invitada especial, mi hijito. Primero que nada, les voy a decir una cosa. Esta mujer, aparte de guapa y hermosa... Ay, Diosito santo, el día de hoy, ustedes, espérame tantito. ¡Qué perfume tan rico! ¡Qué rico huele tu perfume! ¡Eh, don Pompeyo, no se enferma, don Pompeyo! No, mi hijito. Simplemente es reconocer la belleza de una mujer tan guapa. Es más, vamos a hacerle presentación bonita de una mujer guapa, de una mujer hermosa. Ella es esplendorosa. Para todos ustedes, ¿ya estamos transmitiendo? Métanse al Facebook de la Sabrosita, mi hijito. Porque el día de hoy, aquí en cabina nos acompaña la mujer de los ojos hermosos, ojos pispiretos, pestañas de princesa, pero porte de reina. Para todos ustedes, ¡ella es una bárbara! ¡Cájale! ¿Cómo estás, Ana? ¿Van a pensar que le pagué? No, mamasota. Bienvenida, Navarra. Mi vida, ¿cómo estás? Ay, Diosito santo, mi vida. Yo soy fan tuyo, mamasota. Yo tenía tu póster ahí, yo lo tenía en mi cuarto, porque una mujer tan hermosa como tú, siempre es bueno verla todos los días para que uno se ponga de buenas. ¿Sabes cuál era el problema? ¿Cuál? Que lo, cuando veía el póster, mi vieja. Y había bronca. Y ahí es donde valía queso la cosa. ¿Lo tiró? ¿Lo tiró? Lo, lo escondí. Ah, mejor. ¿Dónde? Oye, Ana, bienvenida, bienvenida a la cabina de la Sabrosita. Una pregunta, ¿ya habías venido a la cabina de la Sabrosita o no? Es la primera vez que vienes. Claro que sí, mi amor. ¿Qué te pasa? Ya habías venido hace... Sí, a toda la vida. Acuérdate que esta carrera de esta bandida, pues ya tiene muchos, muchos años, claro, y son familia mía, literal. Me siento en casa, esto es de casa, aquí en Monterrey. Y, bueno, aquí en la Sabrosita han pasado muchas, muchas canciones desde el inicio, desde la de nada, me asusta, pero me gusta, la trampa, esta que está sonando. Lo busqué hasta debajo de la cama, bandido, loca, cómo me haces falta, no lloraré, todos, todos los éxitos han caminado por aquí por la Sabrosita. Y yo les agradezco mucho esta invitación, de verdad, me siento muy contenta, muy halagada de que me hayan invitado a tu show. Una pregunta, mamás, no, háblame tuyo, aquí, que haya confianza. Lo que quieras. A ver, Ana, bueno, primero la gente que está escuchando este asunto, sepan ustedes que estamos transmitiendo a través del Facebook de la Sabrosita. Ustedes se pueden conectar. De hecho, también, también en el mío estoy conectada a través de Ana Bárbara, Ana Bárbara Oficial en Facebook. Ay, mi viejito lindo, mira qué bonito. Ahí está, ahí está. Oye, aquí está, aquí está conmigo Ana Bárbara y quiero saludar a toda la gente que está conectada. Hola. Hola, mira nomás, quiero que la vean, mira nomás. Te puedes parar, mamás, para que la gente te vea, mira nomás. Pero qué afán de que, no sea rabo verde. Espérate nomás tantito. No sea rabo verde y déjeme en paz. O sea, pues, tómale, pues ya, mamás, para que se vea. Mira, mira nomás. Vuelta, vuelta, vuelta. Ay, hijo de la fregada. Qué guapa mujer. ¿Me quieres ver, viejito rabo verde? No, 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 yo no, yo ya te vi, ya te vi todavía. Oye, pero que la gente vea nomás qué hermosura de mujer. Gracias, amor. Hoy nos acompaña. Ok, les voy a enseñar mi look bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a dejar de la guitarra. Vamos a ver, voy a dejar la guitarra. Ahí voy para acá. Ahí va. Que no dijo adiós, es más, dijo, vendría con el alba. Mamá sota. Y no volvió. Desapareció. Desapareció. Ni huella. Qué bonito. Dejó. Cándale, cándale, cándale. Y lo busqué. Está debajo de la cama. Ay, que lo canto. Y encontré. Mira, pero a lo mejor no canto, pero en canto, dijo Martín Urieta, dijo, ¿verdad? Eso sí. Cámbiame la cámara. No le diga, oiga. Ándale. No se burle de Martín Urieta. No, pues él solo dijo, yo no dije nada. Sí. Ah, no, pero yo creí que decía que se parecía al don, don, don. ¿A quién? A don Quispireto. No. No, no, la verdad es que yo soy una persona muy guapa. O sea, él que no se compare con mi hija, Marcelo Vila. Ay, mira, 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 mira. Viejo, cico, viejo, cico de viejo. Le mando, qué bonito que mencionaste una leyenda. Ay, déjame bajo el este. A ver. Este, don Martín Urieta, ¿qué dijo? ¿Qué frase dijo? ¿Qué de raro tiene? ¿O qué frase dijiste? ¿Qué de raro tiene que me esté poniendo? No. Dijo, no canto, pero encanto. Ah, también, también. Que no canta, pero encanta. Es verdad, es verdad. A veces el encanto de un hombre puede más que un poder, o que sea adinerado, o que sea... El encanto es lo máximo, ¿eh? Fíjate que tú tienes mucho encanto, ¿no? Gracias. Bueno, ya, ya, ya. ¿Ya hablamos de serio? Pero luego piensan que uno nomás se la pasa de piropo en piropo. Pero es que no todos los días viene una mujer tan guapa y tan chula y una estrella como tú, Ana. ¿Qué te trae aquí por Monterrey? Bueno, mire, le cuento la mitad del chisme, porque todavía no se puede todo el chisme completo. Pero estoy en Monterrey, número uno, porque me encanta la energía de los regios. Siempre que vengo me la paso muy bien. Es como estar, como le digo, como estar en mi casa allá en Río Verde, San Luis Potosí. Y bueno, número dos, acudí a la invitación. Bueno, no a la invitación, porque la invitación se la hice yo, pero la fecha la puso él, de un compañero artista muy importante, muy icónico, y que realmente, pues, me extendió la invitación para el día de ayer para terminar una producción discográfica en la que estamos participando juntos. Entonces, pues, vine, grabé, y ya que estaba acá, yo dije, a ver si Don Pompeyo me da chance de ir a visitarlo, de llevarle lo más nuevo de Ana Bárbara, y bueno, aquí me tiene ya, ese día llegó, es hoy, y aquí estamos juntos, usted y yo, solos. Ay, Diosito Santo, mi maña, a mí me encanta. Solos. ¡Solos! No, ahí va, ahí va, acá. Los días pasando y sigo pensando, si aún sientes algo por mí. Estoy consumiendo, te sigo esperando, y tú ni pa' cuándo venir. Tal vez... Le sigo no ya, ¿verdad? ¡Toma, síguele! ¡Pues, síguele! Mira, ¡toma! Ahorita te digo, síguele. Ya no estés aquí, conmigo ya no eras feliz. Y es claro que debo entrar en razón, Pero, ¿cómo le explico a mi corazón? ¡Ay, hijo de la frega! O me quedo callada, o te grito en la cara, ¿Cómo pudiste dejarme en la nada? O te digo, bajito, te necesito, y la verdad, seguimos enamorados. Toda mi vida está confundida, pero tal vez quedarnos solos sea mejor. ¡Qué mal acompañada! ¡Qué mal acompañada! Esto me cuesta mucho así. ¿Qué le pareció su serenata, eh? ¡Hombre, mamazota! ¡Este es de lujo! ¡De lujo, papi! ¡De lujo, mamazota! Mira, yo ya aprovechando que tú, este, fíjate, Una cosa que te iba a decir, ya no te quise yo interrumpir, Porque estás cantando bien bonito, bien hermoso, mamazota. Oye, es que, ¿qué hace un artista en una entrevista si no canta, verdad? Si no toca, si no hace lo que sabes, o sea, Por eso a mí me gusta que cuando los artistas vengan aquí a la cabina, Mira, yo me traigo la guitarra, qué bueno que tú la traes, Ella solita, sin que yo le dijera, trae su guitarra y canta sus canciones. Mira, no soy la mejor tocando la guitarra, pero lo hago con toda el alma. Ahora sí que nos toco. Pero sí, eres la mejor cantando, mamazota. Ay, gracias, mi vida. Gracias, gracias. Mira, Lalo Mora, dile cómo canta. ¡Cantan con madre! Amo a Lalo Mora. Además, ya vi su show, que vino Cristian Nodal, Qué padre, que tocó también aquí. Esta canción que acabo de cantar. ¿Te gustan las canciones de Lalo Mora, mamazota? También, claro. ¿Como cuál? Por ejemplo, Tú naciste para mí. Cántale. Yo nací para ti. Unidos como cadena, eslabón por eslabón. ¡Ay, con la fregada! Unidos como cadena, eslabón por eslabón. ¡Ay, qué perris, mi amigo! ¡Ay, con la fregada! Oiga, usted sí es músico. Oye, oye, Ana, entonces, de Ramón Ayala. ¡Ah, ahí te va! Dame un do, por favor. No, ya... Este, no, más abajo. Tú cántale, tú cántale, yo te pesco. A ver. Este... Pero, entonces, yo la canto, pero no sé qué tono es. Tú cantas. De Ramón Ayala. De Ramón Ayala. Ahí te va. Este... Ya, ya se fue. Ah, ahí te va. Lo que anhelaba yo en mi corazón. Mi golondrina se fue y me dejó. Sin rumbo fijo, desapareció. ¡Ándale, Ana Bárbara! Voló y voló, con la esperanza de que volviera. Devolverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay, golondrina, dime que vuelva. Voló a mi lado, tarde o temprano, hay golondrina, dile que vuelva cuando regrese de nuevo. Vuelvo a mi lado. Ay, usted sí me pone improvisar, gallo. Gallo, gracias. Es que te voy a decir algo, mamasota. Aquí, los artistas, aquí se demuestra de qué están hechos. Y si no, entonces no los invita. ¿Eh? Mande. Si no, no los invita. Si no, a la bisnaga, va. Mira, si no, ya te hubiera rombado, pero claro que no. Qué poca. Pensaste en hacer las cosas y en disque para yo no cacharte. Pero que soy belista, esa no la maliciaste. Al diablo con tus cuentos, esta vez y la ca... ¡Gaste! ¡Gaste! Que gacha la vieja que agarraste y que le decía la nacha Lo peor es que te trata como a una cucaracha Sabrás lo que se siente cuando venga mi revancha Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la decidiste A mí ya no me ruegues, ya conmigo te jodiste Yo ni loca me quedo con dibujo que ni nada me provoca Y me hacía loca ya poniéndome el cuervo con otra época Yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca Ay no, ni loca, voy a limpiar la casa ni le voy a lavar la ropa Por día vente con el alcahuete de tu compa Y ya supe, fue el quien te presentó a la que besabas en la boca Ay no, qué poca Ay no, ni loca Eh, que bien Oye Ya, esta también toca, bien bonito Mamá, oye, pero la cantaste como 20 tonos arriba Así tú no la grabaste Ahí va Pénsate Ahí en dobra Dale Para yo no cacharte Pero que soy bien lista Esta no la maliciaste Al diablo con tus cuentos Esta vez y la ca Gaste No lo diga don Pompeyo Pues es que la gente Oye pero me gusta mucho cuando dice Esta vez y la Pues lo hubieras dicho en la palabra Yo soy una señora mi vida ¿Qué te pasa? Lo puedo pensar Pero no lo voy a decir Voy a mandar a corte en la radio Pero vamos a seguir transmitiendo en Facebook Para la gente Que está escuchando esta entrevista Seguimos transmitiendo en el Facebook De la sabrosita Pero al aire voy a mandar un corte comercial No es al aire Al aire No va a ser como el primo allá De Los Ángeles El Donchete Al aire Saludo Vamos a corte Acá Y seguimos transmitiendo en el Facebook Para que la gente se ponga abusada Ahorita regresamos a ir A mí me estresa mi marido Pero escucharlo a usted Me desestresa perfectamente Bueno Seguimos Seguimos transmitiendo A través de El Facebook Hazte cuenta que Ahí mamazota Aquí estamos Este Todavía en el Facebook La radio se fue a comerciales Pero el micrófono todavía te sigue Este Captándose Claro Para que te escuches Hay algún ruido Dios le va Ahí va Ahí va Ahí está Vamos a cantar Ahí está La que tú Oye Se desafinó ¿verdad? Mande Se desafinó Se desafinó eso Pero tú jamás Yo jamás Jamás A ver Déjenme mandar un saludo A los que están Acá Este Conectados Comparte la transmisión Bola de cucos Bola de mequetrefes Comparte la transmisión Estamos acá en vivo Ahí estamos Deira Todos se oyen Muchas gracias Saludos para Deira Que mira nomás Toda la gente que está aquí conectada Ana Ahí te va Échale Mándale saludos A Luz de Luna Que te quiere mucho Te manda saludos Willy Sandoval Este Yadira Ortiz Dice Esta mujer me encanta De veras Están en vivo en el Facebook Estamos en vivo Tú tú estás en vivo Hola mi amor Ay pues es que yo a la niña La vi aquí como estuatua Un beso estuatua Digo ¿A quién le manda saludos? ¿A quién más? No Cuánta gente Un beso a todos Y cada uno Que se conectan Tanto de la sabrosita Como de Los seguidores De Ana Bárbara Music Por cierto Toda la bola ¿De qué les dijiste? Mequetrefes Métanse Cucos Métanse a mi Instagram Síganme por favor Estoy como Ana Bárbara Music Y aquí bajita la mano Le andamos pegando Al millón y medio Como la verdad ¡Qué perra mi amiga! A ver Acompáñame esta canción ¡Qué perra mi amiga! ¡Qué perra ahí va! ¿Cuál vas a cantar? El día que me vaya De esta vida Por Dios Que no voy a llevarme nada La tierra cubrirá Mi sepultura Y el llanto de mi madre A de mojarla A ella solamente yo quisiera Dejarle con un beso El alma entera Y aquel que un día jugó Con mi cariño Que nunca más mi amor Lo tenga en tus venas ¡Qué perra! Me voy Me voy Me voy Me voy Voy a emprender el viaje Sin regreso Me voy Me voy Me voy Y no más Porque me viste La cara de conejo ¿Se te olvidó? Pues no sé qué decía Pero yo le compuse ¿No te acuerdas de esa? No, no me acuerdo de esa Pues es que ya sabes Que uno anda Pero A su edad ¿Eh? A su edad no se acuerda Pues es que ya sabes Que uno de repente Yo me sé por qué la canté El otro día tuve un show Usted que se oye en todos lados Tuve un show en Texas En Houston Y llegó Una persona Y me dijo Con su esposa Así como con un tipo de Como así nostalgicón Hasta con lágrimas En los ojos Habla de este lado Vamos hasta el micro El micro Ojalá el micro Para acá Ándale Y me dijo el señor El joven ¿Qué te dijo? Oiga El otro día oí que cantó esa canción Y a mi papá le gustaba mucho La subí un cachito en mis redes Y me gustó que la gente se conectó Con esa canción Yo creo que era de No, no voy a especular A lo güey Pero yo creo que Era de un grupo norteño De por acá Usted no sé que por su edad No lo conozca No entiendo yo Pues es que no lo conozca Tanta música Tantas canciones Y tantas cosas Pero te voy a decir una cosa Disfrutar la música Es algo que Que todos Todas las personas Todos los que están conectados Lo hacemos Pero más Tú por ejemplo Que A veces tú te pones así A tocar así Solo en tu casa Y a cantar Sin estar transmitiendo ni nada O sea No, claro Que es algo que a ti te guste Te nace Sí, sí Escribo así Y salen de ahí las ideas Y ahí salen cada una de las canciones Ni modo de dónde van a salir De un momento igual Muy mío Muy íntimo Y de ahí sale una frase Una idea Una canción Ya Y empieza a construir la historia De un tema Totalmente Pobrecita ¿Qué le compondrías a Monterrey? A Monterrey Así Acuérdate ¿Cuándo llegaste? ¿A qué hora llegaste? ¿Llegaste hoy? ¿O llegaste ayer? Ayer Ayer llegaste aquí en Monterrey Bajaste el avión Viste el Cerro de la Silla Mi gente querida Del Cerro de la Silla Es fácil de cantarles Con gusto y alegría Ándale No Pa' que vean ustedes Cómo se componen la canción Que viva mi gente Mi gente bonita Que viva los regios Que vivan los regios Que escuchan las sabrositas Que escuchan las sabrositas Mendejo Menso Que están Que forman parte de mi vida ¿Verdad? Yo te voy a decir una cosa Monterrey Fue bien importante En mi carrera Y le voy a decir Ya hablando en serio Porque A ver Cuando yo saco Aquella canción Que seguro usted No se acuerda Una que dice Yo quiero un amor Amor Para toda la vida No se acuerda ¿Verdad? Yo quiero Un lugar En la tristeza Prepara bien tu argumento Si quieres dormir En mi cama Yo quiero un amor Por siempre No el de una noche Que acabe en la mañana Yo quiero un amor Amor Yo quiero un gran amor Oh Oh Nada Haga de cuenta Entonces Los primeritos En 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 tocarla En tocarla Yo no la escuché Pero me dijeron Me acuerdo que llegaron Ya está Lo de Fonovisa Era Musivisa Ya está sonando En Monterrey Y no sé qué Entonces Imagínate Yo Acababa de sacar Mi primer disco Mi primer sencillo Y Monterrey Se Bueno Se conectó Con esa canción Y que es uno De mis primeros éxitos Realmente Y la venta Más grande De discos Fue acá En Nuevo León Del primer disco Del de nada El de Que trae todo Lo aprendí De ti Y eso Deberías Saberlo Ese es Un disco Muy muy conocido Y muy querido En esta área Porque era pura cumbia ¿Qué sientes De platicar De platicar Tu historia Mamazota O sea Así Todo lo que estás diciendo Tú pensaste Llegar Mira Yo te voy a decir algo Yo no No se Platicamos mucho Ahorita fuera del aire Pero Este Yo he entrevistado A artistas Mujeres Que luego No que los años No pérate No que no me Exhibilo Pero bueno Te voy a decir algo En buena onda Qué bonito es Que platiques De tus inicios Sí Porque una persona Que conoce Y tiene presente Sus inicios Es una persona Que tiene los pies Bien plantados Y sabe de dónde viene Y para dónde va Sí Totalmente Absolutamente De acuerdo contigo Qué sensible Y qué bonito Que pienses así Yo soy orgullosa De mis años Los llevo Con la mayor dignidad Posible Y abrazo Mis experiencias Tanto las buenas Como las malas Y artísticamente Hablando Aquí vine De promoción A Monterrey Aquí a los alrededores También Porque de aquí Nos fuimos Me acuerdo perfectamente Que nos fuimos Por tierra Para Reynosa Para Laredo Para todo eso Y viví experiencias Muy hermosas Unas muy Muy fuertes Unas dolorosas Te voy a decir Yo estaba en Laredo ¿Qué pasó? Cuando vino la noche Ahorita que dices Que han pasado los años Y que el universo Dios O todos los Todos los seres de luz Todas me tienen con vida Porque yo agradezco Cada día la vida Respirar Poder cantar Poder abrazar A mis hijos Poder guiarlos A veces Medio malcriarlos También Pero en esa ocasión En Nuevo Laredo Tamaulipas Estaba yo de promoción Del disco De nada Precisamente La colita Y estaba presentando Mi nuevo sencillo Que era La trampa Y cuando de repente No sé Como a las 11 12 del día Llega Un locutor A interrumpir La entrevista Una persona Y llega corriendo A interrumpir La entrevista Y grita Mataron a Selena Mataron a Selena Y entonces todos ¿Qué? Es broma Y empezamos a llorar Todos ahí Nos abrazamos Fue muy impactante Y bueno Ahorita que me haces La pregunta De qué son los años Para mí Pues son Esa Esa Posibilidad Que me da la vida De poder Honrar Homenajear Y bendecir A todas las mujeres De este género Que es tan difícil En general La música El mundo De la De la De la Industria De la música La industria Del espectáculo Es muy difícil Para la mujer Y sin embargo Aunque algunas compañeras Amadas Y benditas Pues trato A través de mis canciones De lo que escribo De lo que canto Seguirlas honrando Y homenajeando Pues duele Que ya no estén A veces me siento Un poco Como Como sola En mi generación Porque creo que Selena era Una figura Que Que Pues así como dejó La huella Tú imagínate Qué bonito Y qué fuerte Sí pues a las hueitas Seguen poniendo ¿Verdad? Aunque ya Aunque ya no esté Físicamente Su música Sigue presente Ella también Dejó Entonces Son experiencias fuertes Y de ahí Bueno Fue una Una época Difícil Hacer una historia También Musical En contra De los vientos Que te expresas así De Selena Te voy a interrumpir Espérame Es que Mira Entre Ahora sí que En los Entre la gente grupera De los hombres Por ejemplo Está tocando En un lado En un escenario Ramón Ayala Y en el otro escenario Está tocando Este Invasores Y a ver quién Y a ver quién pone más Y a ver quién junta más Y en el otro escenario Los cardenales Y a ver quién junta más Y en uno pesado Y en el otro intocable Y a ver quién junta más gente Y a y escucharte hablar bonito De de alguien como Selena Este Fíjate que habla muy bien de ti No Bueno Es que Mis compañeras Bueno Y qué te digo de Alicia Villarreal Para mí es de las cantautoras De verdad te lo digo De corazón De las cantautoras Eh Que tienen su Su Vamos Su 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 estilo Muy bien plantado Muy único Si te llevas con ellas Claro Son tus amigas Y todo Sometimes Claro Es que Pues somos de las que Sobrevivimos en esto Que no está fácil Ahora sí que literal En la música Sobrevivir Y que también Algo de lo que hemos platicado Que nos ha tocado ver crecer A nuestros hijos A pesar de De que nos tenemos que ir Porque pues las Mujeres en la música En general Sí Pues si tienes un hijo Tienes que ir a criarlo Literal amamantarlo Y todo Entonces te tienes que hacer Unos impases Unos tiempos Entonces entre nosotras Nos entendemos De que pues mientras Bronco sigue haciendo éxitos Y este Y los Y los tigres Y las mujeres Les crían a los chamacos En la casa Pues uno tiene que ir a cantar A escribir la música A este A seguir La historia Entonces no es nada fácil Entonces entre mujeres Nos entendemos Nos comprendemos Y nos admiramos Yo creo que yo admiro mucho Y ella también tengo Un respeto de parte De Alicia Que es de las grandes De esta música también Oye pues que chulada Vamos al aire Al aire está una canción De Bronco Nosotros seguimos Aquí en la entrevista Este Vamos a ir Ahora también ya Para que la gente escuche Pero en la radio Vente vamos al aire Ok Ponte los audífonos Yo ya los tengo Ándale Oye pues que Que rápida Oye pues seguimos En la entrevista Esta entrevista Les digo una cosa No ha parado Si ustedes quieren No perderse Todo lo que estamos platicando Métanse al Facebook De La Sabrosita Mijito Métanse al Facebook Pero inmediatamente A la de ya La Sabrosita 95.7 Así buscas en Facebook Y así te metes Mijito Para que veas nomás A la mamazota Que hoy nos acompaña En cabina Hoy está con nosotros Una bárbara Don Pompeyo Mamazota Que chula Gracias Que bonita sonrisa Que bonitos ojos Que bonito tiene Pero sabes Que bonito pelo Que bonita Que bonitos ojos Tu cara Tu pelo bonito Ojitos que provocan El sueño del amor Oigan Don Pompeyo Pero usted no cante Mejor que cante Ana Bárbara Espérame Estamos platicando Para la gente Estamos chupando tranquilos Estamos chupando tranquilos Oye Estamos platicando Fuera del aire De todo este Pues cómo decirlo Camadería Buena amistad Entre los artistas Gruperos Pero sobre todo Entre las mujeres Que oye Ahorita platicábamos De Selena Fuera del aire Platicamos también De Alicia Villarreal A quien le mandamos Un saludo Con mucho cariño A Alicia Villarreal Que este Aquí Pues obviamente También ha Ha estado Este En entrevista Le mandamos un saludo Un besote A ella A su familia Que ha Ha luchado mucho Y que para las mujeres Todas es muy complicada Esta bendita carrera Que amamos Y que la sufrimos Y que la gozamos Todo junto Mándale saludos también A Paquita Porque luego se me pone celosa Don Pompeyo Ya ponte a jalar ¿Sí? A jalar ¿Sí? Pero el Esadón Eres un inútil No, no, pero No me da ¿En serio? ¿Sí? No La otra que se me pone celosa También es la Carmen Salina ¿Qué? Don Pompeyo Pero bueno Miquito Ya eso no importa Yo ahorita aquí Mi corazón Bandido Te pertenece a ti Gracias Eres una bandida Tu corazón bandido Don Pompeyo Diosito santo Pues qué bueno que estás aquí Ana Yo te quiero Ahorita estamos platicando Antes de entrar a la entrevista De los bates De Don Pompeyo Que te enseñé Que ayer estuvo Salomón Con nosotros Yo quiero que vengas También aquí Que cantes Sí Invitar a los fans Es una promesa Vamos a En cuanto Ya Este Tenga la fecha Para volver Te la voy a dar Para que estén Planeando este Encuentro con los Seguidores Con los fans De la sabrosita Y los que les guste Humildemente La música de la bandida Pues claro que sí Lo hacemos Yo feliz Ya es un compromiso Cuente conmigo Pues mira está grabado Para el Face Está La gente La está escuchando La gente Tú te escuchaste ahorita Las notas de audio O sea La gente de Monterrey De todo se acuerda Y nada te pasa Y nada perdona La gente Te está escuchando Y yo estoy seguro Que cuando nosotros Nos hicimos El próximo bate De Don Pompeyo Va a ser con la Navarra La gente se va a estar apuntando Van a participar Qué chido Seguramente así va a ser Hay más tiempo que vida Y desde ahorita Le anticipo Que en el mes de febrero Del dos mil veinte Venimos con el concierto Mi revancha tour Y bueno va a ser un gustazo Un honor para mí Poder traerles Todos los éxitos De toda la vida Que han acompañado En la nostalgia A las mujeres A las familias A los niños A los hombres A todas las generaciones Y siguen siguen Pues lo digo Con mucha emoción Cantando mis canciones Así es que Seguramente va a ser Algo muy hermoso Estar aquí con ustedes Y de una vez Pues cerramos Lo del show De Don Pompeyo Sí, sí Lo del bate Del bate de Don Pompeyo Sí, te vamos a batear A ti Que cantas unas canciones Oye mamazota Te dice Víctor Manuel Pintor Por acá en los comentarios Que le encanta mucho tu música Que le mandas un saludo Y que le cantas una canción No sé si la trampa La de bandido La que tú quieras Pero que le mandes saludos Víctor Manuel Pintor Mucha gente Mucha gente Pues es que mucha gente Víctor Manuel Ahí te va Ayúdeme Ayúdeme Échale No, te ayúdeme Lo que tú quieras Mala noche Recordarte Enamorar La persona equivocada Alguien que robó Mi corazón De una tonta Que se muere Sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada Por tu seducción Otra noche Otra luna Sin tu vida Tu vida Que tan loca Que No te olvides Te buscaré Maldito Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Maldito Tu corazón Y el mío Tiene nada Pendiente En los ojos Te buscaré Maldito Te atraparé Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Maldito Tu corazón Y el mío Tiene nada Pendiente En los ojos Eso es nada Dale Pues con mucho cariño Ya me voy A la grabada Porque si no Me va a tener que Usted hacer el disco Cuando yo me vaya Oye grabada Espérame tantito Nomás te voy a decir algo A ver échale No has pensado Bueno yo no sé Pero mira Ahorita que la estás cantando Fíjate Así como con mariachi Ya tenemos Tenemos una versión de mariachi Maldito Tengo con las trompetas No claro Usted que piensa muy adelantado Déjeme mis sorpresas para mí Oye vas a ver mamosota Que te va a seguir yendo muy bien Dios está contigo Y todo te va a ir muy bien La gente te va a seguir aceptando Por mucho tiempo Por muchos años Bienvenida Aquí a Monterrey Específicamente A la sabrosita El show de Opopello Y esa es tu casa Gracias mi amor Pero la otra que vengas Tráete unas empanadas O tráete algo Porque pues así A poco No me digas Una caja de empanadas Hombre Si te le echas a mano No pues allá están con madre Ay no sea huevón Bajo por ellas No querrá que aparte Se las den la boca Vaquetón este No es cierto Pero con todo el respeto A gente de la radio Disculpen disculpen Me salió del alma Pero es que Pues como se pone Tú me puedes decir Lo que tú quieras Quiero que presentes Tu canción Que poca Así A tu estilo Bonito Para despedir Esa entrevista A todo el público divino De Don Pompeyo A toda la gente De La Sabrosita A todas mis bandidas Que por cierto Síganme en mis redes sociales Ana Bárbara Music En Instagram Otra vez Ana Bárbara Music En Twitter Ana Bárbara Oficial En Facebook Para anunciarles Cada canción nueva Cada concierto Y también pongo ahí De repente cosas Pedazos de mi alma De mis hijos Y bueno Del día a día de la vida Y esta canción Hablando del día a día de la vida Es una canción Que nació naturalmente Dedicada a todos aquellos Ingratos, pérgidos Que hayan tenido La osadía De pensar en poner los cuernos Así les va conmigo Don Pompeyo Por eso ahí se las dedico A todas las viejas De parte de las mujeres Para los hombres Esto se llama Hay que portarse bien Porque sin una fría Es la más grande Sí, una madre Una linda madrina Esto se llama Que poca Conmigo Ana Bárbara Gracias por ver el video Gracias por ver el video